Bueno, en esta clase vamos a trabajar con un cereal que todos conocen, que es la quinoa, que es muy completo, que tiene todos los aminoácidos, las proteínas necesarias, y a mí me gusta mucho trabajar con dos colores de quinoa, quinoa blanca, quinoa roja, también está la negra, pero no me he dado demasiado, me gusta mezclar la roja y la blanca. Saben que es un cereal que tiene mucha saporina, entonces es muy importante lavarlo, o sea, cuando lo lavas, tenemos que reslegarlo así con las manos, varias veces, como si laváramos ropa, varias veces, cinco, seis, siete veces, hasta que la saporina desaparece. Y cuando está bien, bien lavado, cocinamos en una proporción de una taza de quinoa, cuando está, la medimos lavada, no en seco, una taza de quinoa, polvos de agua, de todas maneras en la meseta está bien explicada, y la bebimos con un poquito de sal hasta que se consume toda el agua y nos queda así rica como está acá. Y vamos a hacer un muy rico tabule que se puede comer como plato único, es justamente lo que vamos a ver hoy, un plato único de cereal donde tiene todas las verduras, un día que decimos, ah, yo no quiero comer cereal, más proteína, más, digamos, más verduras, porque como este plato es, este cereal es completo, y realmente tiene todos los aminoácidos, no necesitamos agregar de proteína, entonces, directamente, un día decimos, comemos un tabule de quinoa al mediodía o a la noche y le estamos completos. Entonces, ya la tenemos cocinada, bien lavada, cocinada, y le vamos a agregar cosas muy simples para que a todos nos caiga muy bien. ¿Qué va a ser? Cebolla morada, pepino, perejil y unos ricos cherries que, de vez en cuando, un poquito de tomate, en especial que sea el cherry, podemos agregar a nuestra alimentación. Entonces, cuando ya la tenemos cocinada, le vamos a agregar todas las verduras, para que sea bien, bien sustanciosa, bien sabrosa, le vamos a ir agregando. ¿No? Sí, esto es un plato que puede comer toda la familia, le puede sobrar para el día siguiente, entonces, por eso hicimos todo, bastante calidad, porque si sobra esta ensalada, este tabule, podemos guardarlo tranquilamente para el día siguiente, o puede comer varias personas. Vamos a agregarle toda esta verdurita, que está deliciosa. Ahora la mezclamos bien en cámara, la vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclarla. ¿Me está recordando los cherries? Sí, ya vamos a ir mezclando. Hubieran necesitado la otra palita, pero bueno. No te la consigo. Gracias. Aquí la puedo mezclar bien. Bien. Y va a ser realmente un plato único, muy delicioso. Y sobre todo, muy tranquilo. Sí, sobre todo muy tranquilo. ¿En qué sentido tranquilo? No, nosotros no usamos demasiado condimentales. Todo es muy suave, para poder comer una buena cantidad. Porque si la comida está demasiado condimentada, podemos comer un poquito y ya nos puede producir inflamación. Pero si todo es así tan saludable como estamos aprendiendo a comer, se puede comer una buena cantidad. Ahora voy a esperar que tener otra pala. Y lo vamos a mezclar bien. Y va a quedar realmente un plato muy delicioso. Y lo vamos a condimentar, obviamente. Le vamos a poner un poquito de oliva. Le vamos a poner limón. Y sal. Ahí vamos. El plato se va integrando. Los sabores. Un estando con oliva tan rica. De primera cocina y frío. Orgánica. Lo otro con el jugo de limón. Le voy a poner un jugo de limón. Y su ensalada queda muy buena. Y para los días de calor es espectacular. Le vamos a agregar sal. Sal marina. Y sería bueno agregarle quizás un poquito de cherries en el momento que nos servimos en el plato. Vamos a poner un tazón bien interesante para comer este rico tabule. Que verdaderamente es un tabule muy saludable. Ahora vamos a agarrar. A mí me gustaría. Sí. Vamos a servir. Quizás podría ser un tazón grande si tuvieramos. Consigo. Porque sería nuestro plato único. Entonces un buen tazón de tabule nos va a caer muy bien. Porque está mezclado con muchos vegetales y no va a ser demasiado. Para nada pesado. Y va a ser muy delicioso. Y eso podemos un gran ron como plato único. ¿Por qué? Yo he vuelto a sonar. Ah, ahí está eso. Me gusta. A comer. Bien. Vamos a servirlo. Y le agregamos los cherries por arriba. Vamos a dejar acá. Un buen. Una buena cantidad. Un sueltito. Cuando vamos a poner los cereales siempre que sean sueltitos y no los aplastemos. Ahí va. Esto podría ser una comida bien rica. Donde le podemos agregar por arriba unos tomatitos cortados por la mitad. Así. Ahí va. Le agregamos unos tomatitos. Y de esa manera con un platito abajo que le vamos a poner. A mí me gusta siempre con los platitos. Vamos a poner un platito. Y tenemos nuestra comida. Esto sería un platito que nos va a satisfacer. Tiene todos los nutrientes que necesitamos. Y además. Tiene. Las verduras que también nos van a dar satisfacción en el momento que lo comemos. Acá nos queda una buena cantidad. Para que queremos consumir en otro momento. O compartir con amigos. O compartir con las familias. Entonces. Es un plato realmente muy rico para ahora primavera, verano. Y para comer un cereal que nos va a satisfacer. Y da todos los nutrientes y la parte energética que necesitamos. Y para comer un cereal que nos va a disfrutar.